¿Qué pensás de lo que viste de Uruguay, que sufrió el otro día contra Italia? Le faltaban jugadores también. ¿Y qué nombres, de los que, aunque no confirmás el equipo, sabemos que va a dar muchachos caras nuevas, qué nombres te fascinan en esta etapa, te atrapan como posible variante para lo que sería el equipo titular? No, bueno, de Uruguay sabemos muy bien que jugó con un equipo con varios alternantes, donde por ahí son jugadores los que faltaron, que son determinantes en la selección uruguaya. Sabemos que el contexto en Uruguay, jugándose la clasificación y en el centenario, es un contexto extremadamente dificultoso. Y las posibilidades de las altas al partido de la eliminatoria tendrán que ver con el análisis que le comenté a tu colega anteriormente. Nosotros tenemos que analizar muy bien, comparativamente, esta gira, rendimientos anteriores, charlas que están pendientes y ahí se definirán quiénes serán los que se sumen a este grupo o los que no estén. Gracias.